Este día, la Policía Nacional Civil de Usulután dio a conocer el dispositivo de seguridad que implementarán para estas vacaciones de Semana Santa durante las diferentes actividades religiosas y recreativas. Básicamente es en reforzar los dispositivos de seguridad que se tienen y focalizarlos a brindar la seguridad hacia aquellos lugares de mayor afluencia de nuestra población, sea esto durante las actividades culturales, religiosas o las actividades de recreación en las zonas turísticas de este departamento. ¿Alrededor de cuántos elementos van a participar? Nosotros estamos focalizando todo el personal, que es un estimado 986 elementos policiales, focalizados en brindar la seguridad durante todas estas actividades. Nosotros focalizamos en base a las incidencias que se han tenido y en este caso hacia los lugares donde esperamos la mayor afluencia de personas, las zonas turísticas, las actividades religiosas para que toda la ciudadanía puedan disfrutar de estos eventos. Asimismo, la Subdirección de Tránsito Terrestre instalará controles vehiculares en las principales carreteras y vías más importantes del departamento con el propósito de contrarrestar las infracciones de tránsito por parte de los conductores y disminuir los índices de accidentes. Decirles que como delegación de Zulután, la Policía Nacional Civil, tenemos nuestro propio plan de trabajo como departamento de tránsito. Recordemos que en estas vacaciones, pues, es una de las incidencias que más se tiende a incrementarse por la afluencia de turistas a los diferentes, primero a los centros turísticos y luego también a los acciones o actos que dan culturales, religiosos en el departamento de Zulután. Entonces, como departamento de tránsito, estamos enfocados a darle seguridad a todos aquellos eventos religiosos, digamos aquí procesiones, el vía cruces que se incrementan hoy en esta temporada, y a los lugares turísticos controles hacia los lugares que más asiste gente para las recomendaciones que es lo que debe hacer y no debe hacer en los centros turísticos. Hoy en esta misión de este plan llevamos cero tolerancia para los vehículos que conducen sobre carga. Aquí hablamos de los pick-up, los buses y los microbuses. Se nos ha dado la orden que si algún bus, microbus o pick-up van sobrecargados, que le bajemos a la gente y que le dejemos la cantidad apropiada y que hagamos que este conductor se vaya a su lugar de destino con la gente que debe llevar. Vamos a caer mal, como se dice, pues lo vamos a hacer, pero estamos previniendo. El día de mañana nos van a agradecer las familias. El dispositivo de seguridad inicia este viernes 11 de abril y finalizará el próximo lunes 21 para proporcionar tranquilidad a los veraneantes conforme a las necesidades de cada lugar. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.